Seguimos hablando de educación y tiene que ver esta oportunidad con Lengua de Seña, si bien ya cerró el año académico Lengua de Seña, que lleva adelante la profesora Roxana Medina, ayer llegó a nuestro estudio también un saludo muy especial que tiene que ver con un video que también está en las redes, llevando adelante el saludo de esta fiesta, de esta Nochebuena, de esta Navidad. Y nosotros creemos también, importante, como siempre, poder charlar con Roxana un poquito para contar lo que tiene que ver con el trabajo de Lengua de Seña, que realmente no ha sido menor a lo largo de este tiempo. Ahí estamos compartiendo el video, realmente un trabajo que han hecho con la gente de Roldán, cantando obviamente la Navidad. Ya la tenemos a Roxana ahí. Roxana, gracias por estar como siempre. Y bueno, un poco el balance de lo que ha sido este año, intenso de trabajo en todas las comunidades y ciudades donde está Lengua de Seña. ¿Qué tal, Roxana? Hola, buenas tardes a todos. Estoy en la iglesia con mucho trabajo, gracias a Dios. Con el deseo de seguir creciendo, como siempre, y que esto siga implementándose en todos los lugares. Roxana, se trata de la verdadera inclusión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Lengua de Seña, estamos hablando de la real inclusión que debemos tener, ¿no? Exactamente, exactamente. A esto se le llama inclusión. No solamente, como te lo dije muchas veces, hablar de Lengua de Seña, sino de muchas otras cosas que ayudan a la inclusión. Pero, en lo que refiere a la Lengua de Seña, es una verdadera inclusión, porque ayuda a quien no escucha a poder insertarse en nuestra sociedad, a poder acudir a un lugar sin temor, a no ser entendido. Cada vez la gente se vuelca más a aprender la Lengua de Seña, ya sea desde una ama de casa hasta profesionales. Y eso es muy importante porque estamos abriendo las puertas para que esto vaya creciendo. Y también en la escuela, que se ha volcado mucho la Lengua de Seña en la escuela, así que estoy muy contenta. Sí, te seguíamos atentamente en la trayectoria tuya, ¿no? Desde Las Rosas hasta Funes, desde la exruta 9, la 178. Es decir, y ahí está la apuesta fuerte por parte de los intendentes y presidentes comunales que llevan adelante estas gestiones, ¿no? Sí, más que agradecida. Si no fuera por ellos, esto no hubiera crecido. Bueno, gracias a Dios. Estoy muy agradecida a cada localidad con su intendente por darme el apoyo y por darle interés a esto y lograr que de alguna manera se den los talleres y los cursos de forma gratuita para que la clienta pueda acudir, ya que a veces aquel que no puede viajar a Rosario, los cursos en Rosario son con un costo y ya se les hace imposible. Entonces, tienen la posibilidad de hacerlo en su localidad de forma gratuita, a través de la municipalidad. Yo siempre les digo a todos que valoren eso porque no todos tienen esa posibilidad. Hoy un curso, hacer un curso privado sale caro, ha anexado lo que es el viaje y más lo demás. Así que yo siempre a todos mis alumnos les digo valoren esta posibilidad que le dan porque no todo, en todos los lugares se da. Así que estoy más que agradecida. Roxana, vos sabés que un poco a título personal, días atrás cuando me invitaste allí al cierre en la ciudad de Roldán y viendo todo el espectáculo que llevaron adelante todas las comunidades y ciudades, aprendí a entender la diferencia entre oír y escuchar. Digo, oír, podemos oír lo que queremos. Ahora el secreto está en poder escuchar esa lengua de señas que ustedes tan hermoso transmitieron esa noche. Me parece que por ahí pasa también hoy lo que necesitamos como sociedad, aprender a escuchar. Exactamente, pasa por ahí. Yo la verdad que estoy muy agradecida de todo el grupo de alumnos que terminó este año. superaron mis expectativas en el tema de la cantidad de alumnos que terminaron y que quieren seguir. es una cosa que a mí me premia el que el alumno te diga, profe, el año que viene quiero volver a hacer, si me permite el curso, aunque sea para repasar, porque no me quiero olvidar, o quiero seguir a lo suyo con el coro. y la verdad que eso para mí es una satisfacción, porque veo que no estoy haciendo las cosas mal, porque uno a veces tiene miedo de que a lo mejor hace algo que no tiene que ser, y lo que recibo del lado de mis alumnos y demás, la verdad que me demuestran que voy por buen camino. Ana, vos sabés que uno es amante de la educación también, defensor de la educación pública y privada, digo un poco cuál es la situación en relación a la educación, las escuelas, se está tomando cada vez más conciencia, a futuro uno piensa que se puede enseñar en las escuelas también el tema de lengua de señas, los docentes, cuando aparece el problema, cómo trabajan con esta problemática. Gracias a Dios, los docentes se han volcado muchísimo a aprender la lengua de señas, eso me da un orgullo y una alegría muy grande, y que lo vuelquen en la escuela también, porque todas las docentes a las que capacité, volcaron el trabajo en la escuela, les ha dado un buen resultado con los chicos, y eso ayuda a que no solamente el chico que lo escucha pueda trabajar con su docente de mejor manera, sino que también ayuda a los chicos que escuchan a saber entender a su compañero, a respetarlo, a meterse en el mundo de la otra persona y saber que hay chicos o personas que trabajan de diferente manera, ya sea un chico sordo, un chico que tiene problemas motrices, neurológicos, chicos autistas, o sea, cada chico toma conciencia y se da cuenta de que él puede ayudar a esa persona, y lo respeta, y eso es lo que se quiere. Los niños no tienen esos prejuicios como tenemos nosotros los mayores, ¿no? Los niños incorporan, son esponjas, absorben rápidamente lo que uno le va brindando. Totalmente, totalmente, y cómo les gusta la lengua de señas. Ellos cuando uno va y le hace hacer una canción o le habla de la lengua de señas, empiezan a preguntar, ¿y cómo se dice esto? Y lo incorporan y lo siguen, lo siguen, y es increíble. ¿Cómo fijan? Está bien, vamos a quedar que un chico no tiene los problemas que tiene grande, las responsabilidades de un grande, el grande siempre tiene un montón de cosas que a lo mejor le impuesta un poco más por el hecho de que tiene un montón de cosas al costado que también tiene que llevar adelante, y bueno, no está concentrado permanentemente en lo que es el estudio de la lengua de señas, pero el chico, para él, aparte de ser algo nuevo, es como un juego, está como, está jugando con las manos y aprende, y lo fija más rápido, porque su mente está muy fresca. No sé si no sé. Sí, sí, perfecto. Rosana, agradecerte como siempre a lo largo de este tiempo que he estado ahí, y bueno, algún deseo que tengas desde este espacio de Lengua de Señas para esta próxima Nochebuena, Navidad, el próximo año que se acerca, el deseo de este gran grupo, de esta gran familia que es Lengua de Señas. Que tengan una maravillosa Navidad, con un fin de año lleno de felicidad, y un 2023 con mucho amor, pensando en ser mejores personas, y poder tener todo lo que deseamos. Yo hoy no tengo un buen día, pero igual pienso que hay personas buenas y que todos podemos lograr lo que deseamos. Nunca bajar los brazos, continuar, pensar lo que se puede. Rosana, estamos contigo, sabemos perfecto, y lamentablemente a Rosana le acaban de robar el auto, entonces ese es el problema tremendo que está teniendo también este momento. Bueno, nos solidarizamos contigo, Rosana. Y me gustaría que me hables un poquitito del video, el video que han hecho con las chicas de Roldán, creo que es. Sí, sí, el video lo hicimos con las chicas de Roldán y de Carcarañaco, por separado, cada localidad hace el video, en cada localidad hace su video. Me faltó las chicas de Cunes y las chicas de Las Rosas, porque con las de San Jerónimo, porque no nos dieron los tiempos. Pero pudimos hacer el de Roldán, que es el que están ahora mostrando, y es algo muy casero, lo quiero aclarar, es algo hecho por nosotras, firmado por mí, editado por mí, muy casero, pero con mucho amor y respeto para la gente. Queríamos dejar un saludo, hicimos esto como pudimos. El que está disfrazado de Papá Noel es Marcelo, que es una persona sorda, que muchos lo conocen de Roldán. La señora también está participando ahí en la canción. Así que, bueno, lo hicimos mucho, muy de respeto. Un abrazo inmenso, felices fiestas para ustedes, y gracias por la inclusión. Buen año y feliz Navidad. Muy amable. Gracias. Y ahí creo que nos vamos con el videíto, me parece que tenemos para compartirlo. Este videíto que, bueno, ha hecho la gente, le muestra. Ahí está. Navidad, Navidad, pulsa Navidad, celebrar con alegría que cierra un año más. Navidad, Navidad, no dejo de cantar. Vamos a mi casa que hay fiesta en Navidad. Es época de luz, es época de paz, donde los caminos se vuelven a encontrar. Tiempo de agradecer, tiempo de perdonar, y en un abrazo comprender lo que podemos dar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, celebrar con alegría que cierra un año más. Navidad, 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 no dejo de cantar. Vamos a mi casa que hay fiesta en Navidad. Sanar al compartir, nuevas ideas sembrar, actuar sin dividir, y juntos encontrar. La mesa compartir, reír hasta llorar, brindar con lo vivido y lo mucho que vendrá. Navidad, 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 dulce Navidad, celebrar con alegría que cierra un año más. Navidad, Navidad, no dejo de cantar. Vamos a mi casa que hay fiesta en Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, celebrar con alegría que cierra un año más. Navidad, Navidad, no dejo de cantar. Vamos a mi casa que hay fiesta en Navidad. Navidad, Navidad, no dejo de cantar.